Importantísima para nosotros, importantísima. Teníamos que hacer prevalecer la localía. Yo creo que se ganó bien con dos muy buenos goles. Creo que se fue inteligente en el tramo del partido. Hoy creo que era un rival muy difícil. Creo que lo demostró en los cambios, que tiene un arsenal lindo. Pero creo que hoy fueron tácticamente los míos muy inteligentes y cerraron esos espacios que teníamos que cerrar. Profe, buenas noches. ¿Se respira con este resultado? Sí, nosotros queremos más. El miércoles tenemos otro partido importantísimo para nosotros. Tenemos que seguir pensando entre par y trepar. No estamos contentos en la posición en que estamos. Así que este es un aliciente para seguir metiéndole. El miércoles ya tenemos que pensar en que estamos de local nuevamente y tenemos que sacar esos puntos. Profe, también su colega, en el caso de Willy, ha dicho molesto que la cancha, aparte de la eliminación, está paupérrimo. Y bueno, son las condiciones que se prestaron para los dos equipos. Lógicamente, con un resultado adverso a veces se tiene que pensar así. Yo creo que fue un gran partido de los dos equipos. Por supuesto que me voy contentísimo con ese resultado porque, como te repito, nos da la pauta de pensar en que podemos más. ¿Le gustó o no le gustó el arbitraje? Yo creo que fue parejo para los dos. Siempre he dicho que intentan hacer lo que mejor pueden. A veces se equivocan, a veces se te equivoca el delantero errando un gol. Y a veces es así. Yo creo que hay 25 personas allá adentro que es muy difícil estar allá adentro. Y hay tres de ellos que tienen que manejar tiempos y distancias. Entonces, creo que cuando se equivocan hay que aceptarlo. Son humanos. Profe, para usted no creería bueno que se pudiera jugar en otro horario, no tanto de noche, porque la visibilidad es muy imposible. Para uno de periodista, para los que están adentro, me imagino que también para ustedes. Sí, mira, lamentablemente nosotros a las 4 de la tarde arrancó. Lamentablemente se nubló. Ante los pronósticos del clima no podemos hacer nada. Hay una programación que hay que cumplir. Pero, como te repito, esos son detalles extras. Hoy me voy contentísimo con el resultado.